Hola, bienvenidos a Estación Literaria. Mi nombre es Laura Ruiz Rico, soy docente de la institución educativa Juan de Dios Uribe, de las áreas de lengua castellana en los grados sextos y séptimos, y de religión en sexto, séptimo y noveno. Hoy en Estación Literaria vamos a conocer unos escritos que se han desarrollado en el taller que inicié desde el segundo semestre, taller de escritura, y vamos a conocer los textos que se han desarrollado en este taller. Entonces, bienvenidos. En el primer taller que hicimos, que fue en julio, desarrollamos una actividad de crear un texto a partir de algo que nos genere desagrado, que no es muy común. Vamos a conocer lo que escribieron estos chicos. La hora del camión perfumado. A las nueve del lunes pasa siempre el camión de basura. La bolsa se encarga de almacenar todos los desechos orgánicos, como los restos de la arepa que no me comí el sábado, o la cáscara de mandarina que comimos en familia. Así pues, agarro fuerzas para levantar la bolsa, mientras la alejo de mí para no salpicarme con las gotas que desprende esta. Consiguiente a esto, bajo las escaleras de mi casa, con bolsa en la mano, para escuchar el pitido del camión, que me apura a dejar la basura en la acera y devolverme, para no oler el característico olor a basura. Silencio sirena. Cada vez que se acercaba a mí, con esa mirada ilumbrante, solo me hacía pensar. Por favor, no me hables. Su voz era melodiosa como la de una sirena. Cualquiera podría enamorarse de ello, pero su aliento podría marchitar la más pura esperanza de amor. Solo decía por dentro, ¿cómo puede no darse cuenta? Y no solo era eso, tenía voz de sirena, pero parecía que el mar venía consigo, ya que me salpicaba la cara como la brisa del océano, incluso con su aroma a mariscos. En la siguiente sesión tuvimos un taller que se encargaba de, siguiendo la estructura de un poema, cada uno va a hacer su propio poema. Voy a empezar, voy a empezar leyendo el mío. Enseñar. Enseñar en el frío amanecer. Enseñar en el calor abrasivo de julio. Hacer bobadas enseñando. Regañar y cansarse enseñando. Enseñar a pensar y sentir. Querer llegar a vieja enseñando. Enseñar con coraje y paciencia. Enseñar con las manos. Enseñar con los ojos y la palabra. Atravesar la conciencia del alumno como un rayo enseñando. Persistir en la cotidianidad del saludo como las olas. Si es que es cierto que las olas no paran de volver a la playa. Enseñarlo todo, pero enseñarlo bien. Robarte el alma. Robar tu felicidad. Robar tu sonrisa. Robar hasta sacerme. Robar tu vida. Robar mi paz igual que la tuya. Robar tus penas así como tu sucesa. Robar tu vergüenza. Robar tu agonía. Robarte tanto que al final solo queden tus ganas de amar. Sufrir por ti. Sufrir mi soledad. Sufrir mi amargura. Sufrir por amor. Por odio. Sufrir por no estar. Por no ser. Sufrir por nosotros. Sentir que te desmoronas de alegría. De cansancio. Sufrir con el alma. Sufrir en la luz. En la oscuridad. Dejando todo de lado por el sufrimiento. Sufrir porque sí. Porque no. Agonizando por emociones dolorosas. Por la ansiedad de tenerte. Sufrimiento constante de la luna por tener que esconderse cada amanecer. Y no vernos juntos. Sufriendo por el canto de un pájaro. Pero sobre todo, sufriendo por ti. El 8 de septiembre hicimos una actividad en donde, con palabras relacionadas a una que yo daba, hacíamos un escrito. La primera palabra fue bosque. Y la segunda palabra fue universo. Entonces voy a leer la primera. Bosque. Cada hora sin ti es un bosque enredado de árboles gemelos que bifurcan caminos pantanosos. El ave que en vuelo me guiaba abandonó mi paso lento. Busco tus prados, tu brisa, el aire que rodeó tu pelo y no lo encuentro más. Dejamos crecer la maleza y se pudrieron las frutas y verduras que un día fueron la señal de nuestros días fértiles. Hoy siento en mí rocas que me atan las piernas y me impiden avanzar. El canto de los grillos hace eco en esta soledad en la que me dejas. Mi llanto es cascada. Gotas que van del río hacia el mar. Me estanco en la arena. Me hundo en el pensamiento de ver una hormiga perdida de su colonia. Añoro el día en que alce mi mirada al cielo. Me impine en la cima de la montaña surcada de café y alcance de nuevo mi serenidad. Y ahora, universo. Así iba, de luna en luna, rodeando a Júpiter, marcando con sus colores a cada una. A una les ponía destellos amarillos, como los de las lejanas estrellas. A otras, azules mares. La siguiente, corazones rojos. Pero a sus favoritas, arcoiris de catorce colores. Cuando llegó a Saturno, les puso piedras preciosas a sus anillos y colgó cortinas para cuando hiciera sol. La gravedad no era su problema. Temía quedarse un día sin sus colores y adornos para seguir embelleciendo el paisaje galáctico. Rellenó los cráteres de la luna con escarcha plateada. Pintó de acuarelas las nebulosas más opacas y viajó años luz a la lejanía menos pensada. Hasta que un día, cuando iba a regresar al inicio, se entristeció hasta la muerte de ver que su obra había desaparecido por el hambre insaciable de un agujero negro. Ambición. En un árbol muy lejano, donde posaban las aves al anochecer, una abeja no se rendía al tratar de sacar polen de una guayaba. Esta pequeña criatura, quien rondaba pinos, palmas y arbustos, estaba curiosa de qué podría salir de una fruta tan dulce. Un mosquito que la observaba desde la lejanía decidió acercarse a ella mientras trataba de no ser visto. Rosaba el césped con sus diminutas patas y justo llegando al tronco del árbol, el insecto amarillo cae sin vida, porque había tocado un hongo tóxico. La distancia que nos separa. Me encuentro perdido en la inmensidad de nuestro amor. No hallo el sistema al que pertenezco, pues tus ojos, que son mis dos estrellas, me dejan en una soledad incomparable, porque ya no miran hacia mi lugar. La supernova que deja tu desinterés afecta mi gravedad, mi equilibrio. No dices nada, es tan incierto lo que sientes. El oxígeno que hay en mi alma se desvanece mientras los gritos de tu amor invaden mi cuerpo. Es como si un agujero negro absorbería todo el universo y solo quedáramos tú y yo, la luna y Júpiter. Y por supuesto, aquel meteorito que cayó en la mitad de nosotros y apagó nuestro sol, pues la distancia que dejó aquel astro fue tan inmensa que culminó con la vida de nuestro querer. A continuación vamos a leer unos textos creados a partir de una palabra. El primero es Dios. ¿Quieres el perdón, oh gran pecador? Pues en ti hallarás la redención. Solo así alcanzará tu alma la elevación. Todo esto porque soy apaciguador. De tu alma soy el guía amable, que te llevará un descanso inigualable, dijo Dios Padre bondadoso al encontrarme. El siguiente es muerte. Allí vi tu cuerpo inerte, viendo en tu hermosa cara la horrible muerte, aceptando con dolor todo lo que pasamos y recordando lo que fue en el pasado. Derramando mis lágrimas tristemente, no me fui antes de prometerte vivir mi vida felizmente. La siguiente la utilizamos con dos palabras, ceniza y mañana. Así como la casa se quemaba, la noche terminaba. Mi vida se esfumaba con la llama, que la madera al caer dejaba. Al casi dormir en el incendio, solo me di cuenta después del estruendo, que la flor del fuego se extendió al terreno. De entre los escombros una luz se extendió en el aposento, deslumbrando así la ceniza de la casa, comenzando así una mañana. Ceniza y mañana. Todos esperaban un mañana, pero mientras humo a sus pulmones entraba, no hacían caso a lo que en el vapor se encontraba. Y ahora todos dicen, no sé con quién estaba. Nadie dio respuesta a su morir, pero todos sabían el daño que iba a infligir. Aunque se dedicaban a fingir, todos sabían que iba a terminar así. No sabían si lo querían cremar, así que decidieron un poco esperar. Mientras su padre comenzaba a fumar, la muerte comenzó a cantar. Esperaron para ver su ceniza, viendo cómo una vida finaliza. Ahora ya no hay quien escriba que otra vida a morir inicia. Muerte. ¿Has pensado que se siente que te llamen asesino después de matar a quien te ama con algo que no se esperaría que fuera un arma? Es motivo para ver vino. Mi muerte es motivo de celebración, aunque cuando estás condenado, te arrepientes de tu acción o nunca lo has pensado. ¿Has pensado que se siente matar a tu amor? Ya no existía nada entre nosotros, pero el hecho de María haber asesinado invade la tumba de aquellos encuentros. Dios, siento que perdimos la conexión después de escuchar tu pecado en una melodiosa canción. Parece que aún no te has cansado. Ese lugar, ese pensamiento, realmente estamos conviviendo, no olvides el mandamiento, pues aún existe el arrepentimiento. Sé que con cada oración esperas una acción, pero mientras aumento la presión, quiero que hagas tu confesión. Por eso te digo, no le pidas tanto a Dios, aunque no te escucharé leyendo, este es mi sincero adiós. Y no me detengas cuando me esté yendo. Dios, a ti acudo pocas veces al rezar. Repetir no es lo mismo que orar. Tu paz intento con ansias evocar, sintiendo por dentro las palabras para ti alabar. Aleluya, aleluya, dicen en la canción, cual ignora el sufrimiento de la pasión, el veneno, destierro y horror de la crucifixión, para aquellos cercanos pagarte con traición. Históricamente has tenido el poder para que hombres y mujeres ante ti caigan en redención. Aunque a veces tus formas de existir yo no puedo ver, con lágrimas atoradas te llamo en mi oración. El mal de mis andanzas las vas a castigar. Me diste la vida, déjame vivirla con fervor. Ante el pecado y perdón solo hay camino para amar. Acepta los errores de tu libre creación. Muerte Es la última vez que veré su ataúd. Recuerdo la primera, el salón perfumado de Formol. Se veía un cuerpo yaciente blanco en su baúl. Las gentes lloraban su río de dolor. No fue necesario que tuvieran su cabello canas. Aceleró el momento para dar su último adiós. Ya su alma estaba manchada de tantas heridas, que decidió dejarlo todo en el olvido. Es la última vez que veré este féretro. El descanso eterno para alcanzar la luz. En esta tierra nos quedamos en el infierno, para que en su espíritu brille el cielo azul. Y por último, cenizas y mañana. Los pájaros cantaban al alba, en la carretera que escupía polvo. Temprano los rayos anunciaron la mañana. El sol encendía su bola de fuego. Los niños gritaron, allá hay un muerto. No lloraban porque era un desconocido. Llegué y vi su rostro blanco. Las marcas de la muerte ya habían aparecido. El polvo en la carretera se combinó de cenizas. De aquel hombre que un día vivió. El futuro no estaba plasmado en su vida. La muerte sonriendo, ese día se lo llevó. Espero que todos estos textos que han escuchado hayan sido de su agrado. Hemos visto el talento de estos chicos. Y la invitación queda para ustedes, para que disfruten la lectura, aprovechen los espacios que hay en el municipio para regocijarse de un buen libro. Y gracias por estar en Estación Literaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!